Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Dumi y en este video vamos a hacer una nueva sección de series que les vamos a llamar Comerciales con Dumi. Bueno, para este primer video de esta sección, les quiero recomendar una aplicación que si quieres gemas en Brawl Stars, que si ven aquí que yo tengo una más una. O Robux aquí en Roblox que yo no tengo ninguno. O gemas de Free Fire, que en este caso yo no tengo Free Fire, pero si quieres gemas de Free Fire, pues ahí búscales. Bueno, pues el primer paso, pues claro, irnos a la Play Store y poner el nombre Gem Planet. Net, Gem Planet, le dan en Buscar y aquí el primerito, este te va a aparecer. Si tú no lo tienes descargado, pues descárgalo, es completamente gratis, bueno eso creo. Este, le das aquí en Jugar, bueno si es completamente gratis, le das en Jugar, ahí está cargando. Ahí, ahí seguía, seguirá cargando. Es un juego como Candy Crush, que tienes que ir ahí, pues sí, ir ahí viendo dónde le das. Y si se preguntan dónde, dónde hay, qué significan esas monedas y esos diamantes, les digo. Cuando te entres al juego, lo primero que tienes que hacer es ponerte aquí a juntar. Te van a regalar dos mil diamantes. Con los diamantes, lo que se hace es que puedes comprar los pavos y así. Y si quieres, este, y si estás estresado porque no te tocan diamantes y te tocan monedas, puedes darle en este como árbol que tiene monedas y diamantes que te está apareciendo aquí. Le das hasta que se llene toda la barrita y aquí va a haber como una ruleta, ahí que te va a dar diamantes. Le das en Enfirmar y te va a poner a ver un video. Pero si en este caso estás en un viaje donde no tengas internet o algo así, no va a funcionar. Y bueno, seguimos. Cuando terminas de ver el comercial que te acaba de aparecer, te van a regalar diamantes. Depende de la cantidad o de la multiplicación que te salió. Con esos diamantes, si puedes ver aquí arribita, este, abajito, a un lado de las monedas, hay unos diamantes. Le das ahí. Y es donde puedes así comprar todas tus cosas. Puedes comprar Robux de Roblox. Puedes comprar pavos en Free Fire. Y otras monedas que no sé, que no sé cómo se llaman. Como aquí este, diamantes de Mobile Legends. Como, como energías de Coin Master. Gemas de Clash of Clans. Oro de Candy Crush. Monedas de Pokémon. Entre otros. Y si no es suficiente para ti, y eres fan de Brawl Stars como yo, puedes aquí, aquí, a ver aquí. Y cuando entres te van a regalar 4 mil diamantes, entre 2 mil y 4 mil diamantes. Cuando llegues a 10 mil o 30 mil, podrás comprar. Yo quería Robux y entonces aquí está mi pedido. Yo les hice y faltan 22 horas, 44 minutos con 54 segundos. Yo digo que mañana va a estar todo. Y por eso, yo no he hecho ningún pedido de Free Fire. Y cuando llegues, yo quería nada más 10 mil Robux. O sea, cuando llegues, hay 30 mil o a 10 mil. Y si estás cansado de estar consiguiendo diamantes así, lo que puedes hacer es ahorrar monedas para comprar diamantes. Sí cuestan caros, pero bueno. Si vas a comprar 10 mil diamantes, si quieres 10 mil Robux, te va a costar 10 mil diamantes. Si quieres 30 mil Robux, te costará 30 mil gemas o diamantes. Y si quieres, así igual con Free Fire, Mobile Legends, Brawl Stars. Si quieres 10 mil diamantes de Free Fire o 30 mil diamantes de Free Fire, puedes juntarlos con 10 mil diamantes o con 30 mil diamantes. Con Mobile Legends también, Coin Master, Clash of Clans, Candy Crush, Pokémon, Brawl Stars. Mira, yo voy a hacer un pedido de Brawl Stars porque si pueden ver, me alcanza para el pedido de 2000 gemas. Pero quiero esperar esta mañana para que ya esté el pedido de Robux. Porque siento que si le doy a poner otro pedido para Brawl Stars, ya no me va a dar los Robux. Y entonces mejor le voy a esperar. O sea, hay dos cosas muy fáciles. Esperarte hasta que te salga una pantallita donde dice que ganaste un premio de diamantes o en este arbolito de acá. Si no sabías que existía esta aplicación, por favor déjame un like. Si no te gustó esta aplicación y que la descargaste y no te gustó, me pueden decir en los comentarios si quieren que suba otra aplicación. Como una de estas, porque me sé muchas aplicaciones, porque puedes comprar Robux, se te permite comprar Robux en ese juego. O si no te gusta y eres fan más y eres un fan de Brawl Stars, también te permite comprar gemas para Brawl Stars. Te permite comprar 7000 a 2000 gemas. Yo voy a hacer el pedido de 2000 gemas, pero hasta mañana. Y estoy muy feliz porque hace rato estaba abriendo la caja porque me vine aquí a la tienda y había una mega caja. Si quieren Brawl Stars, vayan a su tiendita de acá y abran esa mega caja que les puso. Y en esa mega caja pensé que me iba a tocar un gadget de Shelly porque ya tengo desbloqueados los gadgets de Shelly. Pero me desbloquea el señor Pi, que es un mítico, es el primer mítico que me toca en toda mi vida. Así que, digamos. O si eres más bien fan de Candy Crush, que la verdad sí conozco a muchos que son muy fan de estos. Pero que estás cansado de no conseguir oro, pues te puedes ir a la aplicación de Gem Planet, juntas 10.000 gemas o 30.000 gemas y pues ya te compras el oro que tú necesites. 30.000 gemas o 10.000 gemas. Si les sirvió, chicos, déjenme los comentarios y déjenme un like y un comentario y su suscripción, por favor. O si no, también puedes comprar gemas. Creo que eran de Mobile Legends. No me culpen si no sé cuál es el dinero de este juego porque sí sé que todos los juegos de celular o de computador tienen un dinero. Como en Fortnite son pavos, en Brawl Stars son gemas, en Roblox son Robux, en Free Fire son diamantes. Pero yo nunca he descargado Mobile Legends. Ni siquiera sabía de su existencia, así que no me culpen si no sé la moneda de estos. Si saben cuáles, déjenme en los comentarios los que sean fan de Mobile Legends. Si me gustan más los juegos de simulación, puedes descargarte Clash of Clans y puedes descargarte también Gem Planet para que te puedas ganar gemas de aquí. Yo la verdad lo jugaba, pero me aburrió y pues lo aburré. O también si te gustan los juegos de batalla, puedes descargarte Coin Master que es un juego como que tienes que hacer una aldea pero también te llegan a atacar y tú también puedes atacar. Y descargate Gem Planet para que... Este video no está patrocinado por Gem Planet pero me gustaría mucho. Este, descargarte Coin Master y también Gem Planet para que te entretengas con Coin Master y también si eres fan, este, puedas descargarte Gem Planet para que puedas conseguir energías de, pues, Coin Master. O si no, te puedes descargar el juego más amado, este, como uno de los más amados y más, este, y con más descargas porque si ven, tienen muchas descargas pero acabo de, de, de aquí. La verdad es que tiene mil millones de descargas, es un juego de los, de los, como, más, que más gente ha descargado. Y, y si estás, y si estás, y si estás harto de no poder conseguir y comprar nada en, 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 ajá, en, en Free Fire, pues, puedes descargarte Gem Planet. Y, y, y pues, también, pues, sí, también, este, ten, conseguir, este, perdónenme por todos los, este, 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 es que, es que me confundo mucho porque ya esto parece un trapalenguas. De, puedes conseguir diamantes de, puedes conseguir diamantes de Free Fire fácil con Gem Planet. Así que, por favor, descarguenle, chicos, y déjenme su comentario si les sirvió y todo. Ya sé que lo dije, pero es que lo quiero decir otra vez. Y, bueno, chicos, hasta aquí es el, el primer, eh, como anuncio de esta sección nueva que voy a estar haciendo. Espero que les haya servido, por favor, déjenme en los comentarios si quieren más videos así. Y si les gustó y quieren que les recomiende más aplicaciones, y, pues, espero que me apoyen, suscríbanse a mi canal, y, pues, nos vemos en el siguiente video. También compártanlo con sus amigos si les gustó mucho la aplicación. La verdad, yo, este, espero, eh, mi pedido, les voy a, les voy a subir un video mañana, este, cuando me, cuando ya se ponga el pedido. Espero que sea mañana y no pasado mañana, porque pasado mañana tengo escuela. Y entonces, este, no me daría tiempo de grabar. Pero de todos modos, si, si, si mañana es el, eh, así se termina el pedido, les voy a, les voy a avisar y también voy a hacer el pedido de Brawl Stars. Y ahí, espérenme, porque, porque también soy fan de Brawl Stars y tengo ahí como una, un fondo de Brawl Stars. Así que nos vemos en el próximo video, chicos. Bueno, en el próximo anuncio o video, sí, bueno, ya va.